y que yo estoy aquí presente dentro de este reencuentro. A ver, pues bienvenidos a los dos. Ángel ya es de la casa, ¿verdad? Él es de los fundadores del brunch. Y tú, mi queridísimo Adrián, pues te platico de la dinámica. En el brunch eres perfecto que como latinos, más que como latinos, como mexicanos, nos encanta la comida, ¿no? Correcto. Siempre comenzamos el chisme, ¿no? Porque básicamente es echar chisme. Aquí nos encanta echar chismecito a gusto, pero nos encanta también platicar que hay de... ¿Y quién me dice? Nos encanta hablar acerca de cómo nos levantamos, cómo nos gusta empezar nuestro día, con qué comidita. Entonces, Adrián, ¿cómo comienzas tu día? Ok, fíjate que yo por ahí de las 10 de la mañana estoy abriendo ojo porque me desvelo por mis formas de trabajo. Soy más nocturno, soy más zombie, entonces a veces termino una de la mañana, dos de la mañana durmiéndome y también me encanta ver series. Entonces, por ahí de las 10 me levanto, tomo café negro y fuerte, así frío, cold brew, como le llaman. Ok. Eso me da el levantón y después comienzo, la verdad, no te voy a mentir, a contestar mensajes de celular porque a esa hora, tú sabes, pues ya vas tarde, entonces ya se están acumulando un chorro de pendientes y de fondo, pues pongo YouTube, la verdad es que de acompañamiento y la realidad es que muchas veces son videos de la WWE, o sea, también me actualizo, digo, los viernes veo aquí al buen Ángel, pero también me actualizo los lunes sobre todo de cómo le fue el fin de semana, porque por trabajo no puedo verlo, pero la verdad me gusta estar en sintonía con lo que me gusta y eso es parte de... Muy bien. A ver, Ángel, ¿de qué te ríes? No, no, es que se me hace raro que lo estoy viendo muy propio. Pues no, digo, no les puedo decir otras cosas que hago. ¿Por qué no? Eso no lo puedo. Si te estoy diciendo, Adrián, que aquí estamos para echar chisme y que nosotros sabemos... No, no, pues mira, les doy una pista, les doy una pista. Traigo el 420. Sí, ahorita para mí que toda la gente que está aquí conectada sabe como... Aquí me invitaron, como que... Está poseído. No, y también a veces pues nos levantamos... Tú sabes, Ángel, cómo nos levantamos a veces... ¿Cómo se levantan? A ver, eso yo no lo sé. Muy, pues digamos con la del circo, con la carpa, pero no diré más que salir, no diré más. Pero eso bueno, nada que... Ese es el Adrián que yo conozco. Nada que una irá, una irita al baño. Una de esas que haces que sí, para el frente primero y lo voy a... No tienes que apuntar. Que ando el modorro queriendo abrir los ojos así. ¿Tú a qué no te levantas, Ángel? No, bueno, ahorita con la nena, a todas horas. Sí, bueno. Me levanto a las 2, a las 4, Más bien cuántas horas duermes, Ángel, ahora. Exactamente, pero normalmente un día la vida del luchador inicia como por ahí de las 12 a mediodía. ¿12? Porque es muy cansado el día, porque es dormir mucho, ¿verdad? Los viajes, por decir, ahorita termino yo el brunch y ya me voy para el aeropuerto. Volamos, a veces pues se nos retrasan los vuelos, no están los carros de renta, etcétera, etcétera, etcétera. Se retrasa todo y a veces es llegar, llegar al gimnasio, después pues dormir poco y cuando nos toca trabajar todo el fin de semana es terminamos SmackDown, manejamos ya sean 2, 3, 4 horas en la madrugada, llegamos, agarramos hotel en la mañana, de igual manera, levantarnos a entrenar, después ir a trabajar, otra vez agarrar carretera 3, 4 horas y así el fin de semana hasta que volamos de regreso a casa y pues son los lunes, martes y miércoles son los días más relajados para nosotros y son los días que pues disfrutamos a la familia. ¡Wow! Oigan chicos, la verdad es que aquí yo quiero nada más comentar algo, el delfín, el delfín, el delfín. ¡Ah! ¿Cómo saben eso? No, ya ve. ¿Cómo se enteraron? Pensé que la tenían bien guardada. No, no, esa no perdona la raza. En YouTube, ¿cómo te diste cuenta que salí de donde te enteraste ese chismecito? Más bien, cuéntenos a todos el chismecito, ¿no? Por favor. ¿Pero cuál chisme? No, pues digo, no es chisme, está, ahí lo pueden ver por todos lados, un personaje que hacía para niños y, y, y esto siempre se los he dicho en mis transmisiones, nunca me voy a avergonzar porque mira, se me llenaron los bolsillos con ese personaje. No, está padrísimo, ese, ese, ese rimón de aletita está fantástico, hasta que no lo sepa. Me tocó a mí, me tocó a mí que recuerdos, la neta, y como dice, como dice Ángel, la verdad, todos fueron tablas para lo que hoy hace, sinceramente, la televisión te da unas tablas y como te avientan que sale al ruedo, tienes que irlas tomando sí o sí, como me imagino, debes hacer un símil con, pues con lo que te pasa actualmente, Ángel, pero esas tablas son evaluables. cuando te, cuando te dedicas a la televisión, todo mundo sabe que es entretenimiento cien por ciento y tienes que estar improvisando, tienes que estar haciendo el ridículo, tienes que estar haciendo circo, maroma y teatro para entretener a todos los que nos están viendo porque al final de cuentas se dejas de entretener, ya no sirves, ¿sabes qué? Viene el otro y pues aquí mi amigo ha desplazado a varios. Todos y por eso te has convertido en una superestrella, hermano, tienes un gran micrófono y ni se diga tu talento, lo que llevas en la sangre de la dinastía, todo, todo, la verdad, todo un desrespeto. Sí, sí, y los dos. Es el día a día, es estar, es estar activo igual que tú, al igual en WWE, es estar innovando, estar proponiendo ideas, no jala, propon otra, estate moviendo, estate moviendo porque a la hora de los recortes es saber quiénes son los buenos, este no me sirve, este sí me sirve, este no me sirve y al final de cuentas los que entretienen más pues son los que se quedan. Pues es que creo que es una capacidad de adaptarte, ¿no? Y eso lo tienen ustedes muy visible, o sea, se nota luego, luego que ustedes se adaptan, crean nuevas ideas, de eso se trata el éxito y hablando de eso, a mí me interesaría muchísimo, Adrián, a mí y seguramente a mucha gente, que nos contaras cómo creaste tu canal de radar en YouTube porque la neta está bien chido. Fíjate que hace ya, creo que ya casi cinco años que salí, yo entré a la estación de D99 que es una estación local en Monterrey de radio, muy famosa, tengo que decirlo como muy popular entre los jóvenes y ellos necesitaban esfuerzos digitales, es decir, como conceptos para posicionar y que su Facebook, su YouTube, sus redes sociales crecieran, entonces es así como me buscan y yo les propongo radar, que a mí cuando menciono la palabra radar me viene a la mente, no sé si dirán Dragon Ball, pero cuando buscaban las esferas del dragón, ya ves que Goku y Bulma le ponían ahí, salía, entonces es como buscar, buscar el testimonio, es un Vox Populi, no es el hilo negro, pero lo que sí diferencia la cápsula creo es el estilo y sobre todo que lo que queremos que luzca es el entrevistado y no el entrevistador, entonces eso creo que nos ha ayudado mucho a posicionar la hora que la hago yo, que tengo libertad creativa junto con mi socio Capitán Calvicie Luis Cantú, que es también un entusiasta de toda la WWE junto conmigo y eso también nos une muchísimo y por eso mismo estamos bien emocionados, aquí está a mi lado, entonces juntos hacemos esta cápsula y somos la neta fervientes admiradores no solo de la superestrella de Ángel, sino de su persona, también me emociona un chorro, hoy la verdad lo digo de todo corazón, me emociona un chorro estar al lado de él, mi hermano, que es un tipazo, conocemos los regios, conocemos a su familia acá, no tiene ni idea la calidad humana que tiene y a nosotros nos enorgullece un chorro verlo allá, se nos infla el pecho sinceramente porque pues imagínate conecta con mi infancia John Cena, Undertaker y todo y ahora verlo a él ahí con los notarios claro, a ver, los viernes y ahorita que dicen eso, o sea, porque es visible, la neta es que es visible que se llevan muy bien y que parece que tienen muchos años, ¿cómo, como Ángel, ¿cómo es que se conocieron o cómo se ha dado esta amistad que ahora ya se ha hecho? Pues al final de cuentas en la televisión él formó parte de, yo formé parte de un reality hace mucho tiempo que se llama mitad y mitad era lucha por el amor después siguieron dos episodios más creo, no, uno más creo que fue Fabio Melanito y después vino un reality donde era Adrián, Marcelo, Quique Mayagoy y el piloto Escamilla en donde ellos también estaban buscando el amor entonces ahí ya había como un enlace que nos identificaba y poco a poco pues obviamente era convivir día a día en el canal de repente yo iba a los programas que él estaba él iba a los programas donde yo estaba de repente nos tocaba en el mismo programa y pues a final de cuentas es una amistad ahí que día a día todo mundo dice y suena como un cliché de que oye es que esta es mi familia por decir WWE es mi familia en ese entonces Multimedios es mi familia pues sí porque a final de cuentas todos los días estás conviviendo con ellos ahorita ahorita me supongo que los que forman parte de Radar es la familia Adrián porque todos los días está con ellos tú con los de WWE ahí en español perdón pero pues sí nos llevamos muy bien es una excelente persona y teníamos todo eso en común que formamos parte de la misma empresa por mucho tiempo a mí me tocó venirme por acá él todavía está allá y pues la sigue rompiendo y creo que ahí es donde se donde se ven los verdaderos amigos cuando sales de un lugar pero sigues con esas conexiones claro y que aparte de todo es visible o sea que estamos aquí los tres y es visible que tienen una conexión bien chida eso está increíble y hablando de esto de las conexiones y de lo que sea a ver el guamazo el azotón que le pusiste en la mesa en tu programa de ese en serio fue muy bueno quiero las dos versiones a ver es todo pasando primero vámonos contigo Ángel y luego contigo Adri mira te voy a decir la verdad cuando a mí me hacen la invitación yo ya tenía planeado ese viaje para Monterrey empiezo a hablar con el productor que también la llevo la llevo muy bien muy buena amistad con el productor de ese programa y me dice oye sabes qué si vamos a mover las piezas para que tú puedas entrar porque está siendo de última hora ya tenemos normalmente invitados por adelantado pero vamos a mover todo para que estés aquí en el programa y ya cuando me dice oye ya sabes que ya vamos a lanzar el promo me dice oye pero es que quiero hacer algo le digo que me dice pues es que siempre vienen y madrean Adrián es tradición que puedes hacer le digo oye pero yo no lo voy a madrear le digo ya a final de cuentas sabes quién aguanta sabes quién no si tiene preparación o no tiene preparación y empezamos y empezamos con una lluvia y me dice dale un sillazo dale esto dale el otro le digo no le digo pues vamos a vamos a hacer algo que entretenga y le digo qué tanto hasta dónde puedes llegar me dice tú dime lo que quieres hacer y yo veo si puedo o no puedo le dije sabes qué construye un construye un escritorio que no lo vaya a lastimar y yo me encargo de protegerlo y puede que pero cómo te explica construye un un escritorio que no lo vaya a lastimar y yo me encargo de lo demás y ya cuando yo llegué me dijeron ese es el escritorio puedes hacer algo con eso le dije definitivamente se puede hacer algo ya platiqué con Adrián le dije mira así va a estar tú me estoy cooperando déjate querer no pero eso no 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 déjate querer y pues ahí salió y luego a ver ahora vámonos contigo Adrián que ya se puso bueno el chisme los puntos ingresivos están chidos no te voy a mentir que si es si es algo que en en gran medida fue porque porque es él porque es Ángel la neta porque lo conozco porque si he tenido experiencias en donde no sé o sea donde le pegaron el encerrón con el con la columna vertebral claro sí sí fue le dije en cada corte comercial le decía cómo lo vas a hacer hagamos un ensayo me cargó me explicó me dijo no no hagas fuerza de más tú nada más déjate llevar me acompañó en todo momento y ese video yo cada que entro a YouTube lo veo el clip y tiene arriba de no sé cuántos millones de reproducciones y me da un chorro de orgullo porque yo después me hago finjo que estoy muertito me quedo así como me quedo así como oye me lo aplaudieron mucho eso pero qué onda o sea si era de unicel verdad porque eso es lo que me preguntaba sí sí era de unicel pero pero como quiera tenía como quiera se lo hizo así no o sea el contacto con el suelo y el festejo de ángel también tradicional así todo el video lo logramos sinceramente creo que es una cápsula que voy a voy a recordar toda mi vida y sobre todo es el sueño es el sueño yo por ejemplo estaba viendo el último Royal Rumble de enero y lo que hizo Bad Bunny no friegue o sea es el sueño de un chorro de banda de que imagínate un movimiento que es como mítico clásico de alguien de una superestrella la W pues tienes que respetarlo oye y ya que ya que tocó el tema de celebridades ¿por qué no? próximo Royal Rumble no sé Adrián le sigo echando ganas para hacer los méritos necesarios porque si respeto muchísimo sinceramente pues es como lo que te transmite toda la WWE es otra cosa secuencia aparte son superestrellas mundiales y estar ahí imagínate la preparación no y de hecho y de hecho fíjate que platicando con varias superestrellas en el brunch y detrás y lo que sea es algo que destacó a Bad Bunny ¿no? porque muchos es un cantante pero se preparó el muchacho muy cañón a mí a mí me tocó entrenar con él de repente teníamos nos nos mandaban las alertas de que oye sabes qué tienes que venir a entrenar al performance center y pues nosotros entrenar bueno pues vamos y ya llegábamos y ahí estaba él y pues entrenábamos con él y apoyarlo en todo lo que se pueda a final de cuentas cuando tú cuando tú eres egocentrista y no dejas que nadie entre pues a final de cuentas tú mismo te empiezas a cerrar muchas puertas pero cuando cuando tú le das la bienvenida a todos a final de cuentas tarde que temprano esto viene siendo mutuo porque a final de cuentas tú nunca recíproco tú nunca sabes cuándo vas a necesitar de la otra persona y a final de cuentas no lo hacemos por recibir algo de la otra persona simplemente porque vamos a ayudarlo le estás dando la oportunidad por qué no hacer lo que se luzca y pues sí es la magia de todo esto que sabemos que es entretenimiento por decir ese día empecé a leer un chorro de comentarios es que es que por qué se lo pusieron en uniceo lo hubieran dejado espérate pues si no lo voy a matar claro el chiste es entretener no es que lo hubiera dejado quedar de cabeza no espérate mira funcionó entonces para qué lastimarnos le digo a final de cuentas yo también tengo que protegerlo yo sé cómo hacerlo si lo quiero lastimar o no lo quiero lastimar y pues no y es es mero entretenimiento mientras la gente nos esté aplaudiendo nosotros seguimos bailando claro claro y de eso se trata exactamente o sea porque aparte eso habla de ti como superestrella también o sea si lo cuidas habla de que estás haciendo bien tu trabajo ¿no? totalmente exactamente estamos como si estuviéramos vendiendo una película nada más que aquí ustedes no están viendo a los extras están viendo a los que son reales sí así es y a ver ahora Adrián por ahí me llegó un chismecito que vas a tener una pelea de box o sea que yo no sé por qué estás diciendo que no que Ryan Rumble si ya vas a entrar en los guamazos ¿no? de hecho se viene yo me caso en dos semanas prácticamente el 15 de octubre tengo mi boda me voy de luna de miel y después de eso tengo que entrar en modo en modo entrenamiento quiero hacer lo que Rocky hizo en la 4 así como preparar la montaña preparación en la naturaleza contacto con la nieve fortalecimiento de los músculos así ¿no? pero pero sí creo que ya en su momento estaré haciendo el anuncio oficial estaremos ya hay un acuerdo ya hay una fecha tentativa el 21 de enero hay un lugar acá en Monterrey también muy conocido falta todavía la firma falta todavía también establecerlo en un contrato porque también la preparación y digo yo estoy lejos de ser un boxeador pero tengo entendido que es una preparación ardua y para respetar para subirme a dignificar uno de los deportes que más alegría le ha dado a los mexicanos pues tengo que hacerlo bien ya también tengo mi equipo de trabajo con el Chihuas con todo el equipo que puso a disposición para estarme entrenando y probablemente el 21 de enero esté enfrentándome a Poncho de Nigris por ahí yo sé que a Ángel le preocupa porque él sabe que soy dos pies izquierdos yo jamás que salí te lo digo jamás en mi vida me he peleado he tirado un golpe soy antibélico pero creo que esta persona o Poncho de Nigris creo que ya ya también voy a representar a muchas personas que le quieren pegar que quieren verlo con una herida en el rostro o que ya tenga su merecido después de estar más de 10 15 años viviendo de escándalos sin un trabajo como tal así de oye si estuviera ya te lo juro que te daría el relevo pero pues lamentable no no hermano a ver pero espera ni me dejaría pelear espérate espérate tú cuando regresas de tu luna de miel mi querido Adrián el 31 de octubre pero después de noviembre tengo que ir ¿cómo crees que no vas a estar aquí en el porque pues Ángel va a ir a la arena Monterrey ah no 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 mi boda el vuelo tiene eso pero para el 30 de octubre yo estoy pidiendo volver el 29 para estar en el evento de la WWE el 30 de CDMX no en el de Monterrey estaré en el de CDMX ahí vas a estar también ¿verdad? sí 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 vamos ahorita bueno normalmente no estábamos pautados porque teníamos Smackdown va para el Reino Unido y Raw va para aquí en exclusiva se los digo los notarios vamos para Monterrey y vamos para México no pues ahí está y aparte aparte cuéntales bien Ángel o no o yo lo voy a contar a lo mejor sabes más tú que yo un poquito pues ahí les va porque esa sí es exclusiva y hasta ya veo que es exclusiva para Ángel ¿eh? resulta que vamos a déjame meter la aplicación ya te he visto nada el 40 que la acaba de llegar este pues sí vamos a ver a los notarios en un magnífico en una magnífica lucha donde Cruz y Joaquín pues van a estar en esquina junto con Santos y van a enfrentar a los notarios así que esta es la exclusiva ya hasta te enteraste contra quién más ya oye sabes más que tú no quieres ser mi manager o algo ¿cuándo tú quedas? en mi aplicación nada más dice levántate temprano y vete al aeropuerto que tienes que volar y hay rivalidad hay precedentes o sea hay algo que ahí que nos pudieras dar de adelante no pues eso iría empezando porque ahorita acaban de salir ellos de NXT hay rumores que llegan a main roster todavía entre que sí que no no sabemos pero pues a final de cuentas sangre latina la neta es que está padricísimo también que el legado del fantasma o sea que todo esto se dé que esta primicia esta sendilla se siembre en un o sea que se siembre en México que es donde somos entonces si ahí va a empezar todo pues qué honor no me eches o sea para mí es increíble oye y si tienen a Santos en la esquina ¿por qué nosotros no tenemos a Adriana en la de nosotros? déjame primero oye te estoy dando material te estoy dando material yo sé pero oigan ¿no hacen antidoping o sí? sí pero no importa me aviento ahí me dio unos medillos de mi jefa oye pero pero sí pasan sí pasan no me ayudas ahí en la aduana ya te digo que oye pero yo yo lo que digo es que ahora que estés en la Ciudad de México ya que dijiste bueno pues sí voy a llegar a la Ciudad de México y tengo que llegar estaría padrísimo que Ángel te diera una mini teoría un coach rapidísimo ahora que vas a enfrentar a Denny Gris ¿no? porque creo que estaría buenísimo como que le dieras un par de aguas pues imagínate con el micrófono con el micrófono que ha desarrollado nos visitó acá nos platicaba cómo ha sido esa curva de aprendizaje que me queda claro cada que lo veo los viernes en SmackDown va en ascenso y en ascenso y en ascenso imagínate los consejos que me podrías dar sobre todo piquete de ojos gargajo en la cara no 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 patadones los kiwis hermano patadones los kiwis pero oye Poncho en iris lo sabe tiene casi para encontrárselo en las medicinas la idea no más pegar enfrente la idea no más pegar enfrente bien te hay de sobra para pegar con Poncho entonces no 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 creo que haya problema para poder impactarlo lo que sí es que creo que lo lo que me puede ayudar mucho Ángel aparte de técnicas es con con el micrófono cómo hacer que también le transmita que pues es que ustedes lo hacen maravilloso la neta con el puro micrófono puedes hacer que alguien se haga chiquito sí y la neta tengo que decírtelo Ángel esa es una de las o sea eres impresionante en el ring y la verdad es que tu personaje o sea estás increíble pero con el micrófono sacues a todos así que yo creo que si le puedes dar ahí una cuchadita porque no es lo mismo creo que no es lo mismo conducir que ya estar o sea no 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 me imagino que no me imagino que no no porque bueno y y más cuando tienes un careo también el el lo psicológico juega un poder muy importante donde donde lo estás viendo de los ojos y para empezar desde el hecho que te baje la mirada ya ya está acabado o sea es mantener ese contacto visual que no te agache la mirada y estar hablando y estar como que conectando cada palabra que estás diciendo pero no no digo aquí también tenemos un máster de la improvisación pero siento que yo me enojaría Ángel siento que es que eso justamente esa es la pregunta de pronto le picaría a los ojos ese control que tiene por ejemplo hay una bien famosa de Paul ¿cómo se llama el que no es de estrella? bueno sí que es el el manejador Paul Heeman Paul Heeman Paul Heeman bueno una que tiene que es así no sé tiene millones de reproducciones que creo que le dice algo a Vince no sé pero está y te transmite algo así de que ¿qué onda? ¿qué está pasando? ¿cómo se mantiene? o por ejemplo la famosísima de Erick Guerrero que en paz descanse a Brock Lesnar que se le llenan los ojos de lágrimas a Brock Lesnar y no puede salir de personaje claro no te pases de lanza o sea esto que está pasando aquí es es cine como dicen los morrillos ahora es cine oye pero aquí ¿cómo lo hacen? o sea porque esa es la misma pregunta que yo me acabo de hacer ¿no? o sea si esto en el resto ay ay con la quijada a mí me ha pasado le diste tantito me ha pasado me ha pasado no te estás peinando Ángel estuvo un buen relajo no escuchan ya está ya está ya está ahí está a ver hay que pagar el internet ya sé ya escucharon hay que pagar el internet el wifi ahí de WWE ¿qué les digo? ¿cuál era la pregunta? y bueno la pregunta les digo que si esta cuestión de a ver en el box cuando estás muy enojado tienes que aguantar un poco y en el en el wrestling o sea la lucha te puedes ir encima o cómo modulas tus emociones para que de verdad no sea algo que no sé esto te lo puede decir esto te lo puede decir cualquier peleador de UFC de box luchador lo que sea el primero que pierde la cabeza es el que pierde todo ya escuchamos eso sí es una súper cosa creo que una vez creo que fue el Canelo el que lo había hecho en una entrevista donde decía no puedes perder la cabeza porque al momento que tú pierdes la cabeza es irte a los trancasos y dejas de ser ese analítico que está viendo por dónde viene el golpe para dónde te tienes que mover si tienes que si tienes que conectar uno qué combinación tienes que conectar por eso los boxeadores tienen mucho de estar escuchando esa esquina al momento que ellos pierden la cabeza dejan de escuchar lo que les están gritando en su esquina y eso es el peor error que pueden cometer ¡Uy! Qué importante eso la inteligencia emocional y más sobre todo cuando depende de tantas o sea tú solo eres un elemento de de algo que es una maquinaria muy grande en la que todo funciona para entretener o sea desde los camarógrafos es increíble las tomas que tienen también el nivel el wrestling necesita de un equipo multidisciplinario no es solo que ¡ay! vengo de buen humor déjame luzco no, no, no y eso es lo que creo que la mentalidad de Ángel es la que cuando vino esta última vez a Monterrey ya dije ¡ching! o sea está chido el ninja está chido Humberto pero él ya es algo muy muy distinto y secuencia aparte es una maquinaria muy grande y lo he dicho que a mí en un futuro me gustaría llevar todo esto que estoy viviendo trasladarlo a todos los luchadores que están ahí en Monterrey de enseñarles la psicología que te enseñan acá de enseñarles el manejo de cámaras de enseñarles dónde te tienes que guiar qué camino tienes que llevar cuándo es ya cuándo tienes que seguir toda esa psicología que aprendes aquí algún día la quiero llevar para allá porque créanme que es es de otro nivel muchos a veces dicen nada más los estamos viendo ahí dos minutos pero esos dos minutos llevan conllevan muchísimo detrás no y aparte a mí me queda claro el entrenamiento que tiene no o sea es un entrenamiento impresionante no solamente físico sino también o sea por eso son súper estrellas y tan así pues vemos a la roca no o sea que la escuela que tuvo fue súper estrellota entonces y no solo eso sino que también detrás de cámaras es todo un equipo neta 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 o sea porque no creas que en cualquier roa no no todo el tiempo está la gente trabajando súper súper duro no y que es muy fácil el día de mañana si yo me quiero si yo quiero emigrar a películas a series a lo que sea es muy fácil porque ya tienes ese dominio ya tienes el micrófono ya tienes todo ya tienes la memoria y pues es algo muy fácil no se descarta nada de eso por encima de la NFL la WWE es la plataforma más consumida a sus videos yo no les miento cuando les digo que de acompañamiento tener videos de la WWE de fondo de cualquier época o sea realmente es un mundo o ver Falva por ejemplo sinceramente he aprendido demasiado con ese chavo que de hecho creo que está en México no sé sí ahorita anda por acá pero la neta es que es un genio la forma en la que te narra las cosas que han sucedido yo por ejemplo me gustaba Eddie Guerrero pero hasta que vi el detrás del K-Fade de Eddie Guerrero fue que dije what the fuck o sea este Eddie Guerrero y hasta el Latino Heat y toda esa onda me la contagió y es por mucho porque lo compartimos por eso que chido que tengas esa mentalidad Ángel de venir a traer obviamente pues que sea dentro de 30 años para que tú estés que tú estés sí ahorita todavía me falta hacer mucho tú usted pégale usted pégale y rómpala porque porque la neta sí está para con grandes oye oye tengo que decir esto 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 ¿ya viste que está diciendo el público? que soy el conejo blanco ¿por qué? ¿qué es eso? me están revelando para qué o qué sí cuéntale bueno dale dale díganme díganme no tú sabes más Ángel dile tú no pues es una historia que se está creando semana tras semana en Brawl como en Small Game que dicen que se viene una sorpresa muy grande y cada semana hay un código QR durante la transmisión o coordenadas que los llevan a están jugando como que como Alicia en el País de las Maravillosas ya ya va a estar buscándolo Finding Wall y ahí como que tienes que estar buscándolo como el ticket dorado de Willy Wonka digamos exactamente y pues no saben quién es no saben si es un regreso no saben si es alguien que viene por primera vez si es uno de los regresos más grandes y se vale se vale decir teorías sí pues ahorita por eso somos un hype o sea es un hype en redes sociales yo tengo la mía yo tengo la mía y es que La Roca contra Roman Reigns en WrestleMania y que en SummerSlam llega llega La Roca a hacer el el cadeo digamos o el anuncio no sé por ahí es lo que yo le platicaba cuando vino a Ángel pero está muy muy digo muy muy arriba la teoría no sé puede ser Bad Bunny puede ser Bad Bunny se dicen muchas cosas ya sí no sé pero es Bad Bunny dicen acá los comentarios es Bad Bunny pues es cierto la asociación obvia casi nos la están dejando ahí pero nunca sabes acá nunca sabes no aparte con Triple H ahora a mí me encanta más todavía porque las sorpresas son así brutales y show tras show ha habido sorpresa tras sorpresa en el regreso de Carrión Cross nadie sabíamos de repente llegó corriendo a Gorilla un segmento antes de su de que él iba a salir y todos nos quedamos como que pero este ni siquiera está bajo contrato pues ya salió y era su regreso antes de que pasara lo de Edge cuando pasó fue la reacción de hecho esas reacciones a en internet que puedes ver cuando la gente no sabía que era Edge y bolas en ese regreso también se volvió loca la arena no se fue y esta es una de las particularidades que es algo que por por esto me cae gordo las redes sociales porque a veces le quitan esa magia si alguien tiene un spoiler quiere ser el primero a soltarlo y a veces le quitas esa magia porque sueltas ya lo importante o sueltas esa salecita que era en el programa y ya cuando rompen la sorpresa pues ya eso sea ya para mí no 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 pero pero teniendo Triple H la verdad es que sí le puede dar un giro de tuerca impresionante ahorita todos han sido sorpresas a todos los has tenido encerrados en un cuartito que nadie los ve y oye ya viene tu segmento sal corriendo y a veces los que están en el ring ni siquiera saben saben que va a salir y espérame qué está pasando y sí ahorita sí está haciendo mucha magia con todo eso sí sí está increíble oigan y ahorita tú estabas hablando Adrián de Eddie Guerrero podrías decir que Eddie Guerrero es tu superestrella favorita de todos los tiempos no no Randy Orton ¿Randy Orton? me gusta mucho Randy Orton órale pues la verdad el movimiento también el RKO ¿lo has aplicado? imagínate imagínate que ese hoy te haga uno de esos o sea es increíble también pues no sé me gusta con la inteligencia con la que con la que se desenvuelve también el micrófono me gusta realmente Randy Orton después también lo retomé empecé a ver un chorro de videos de él porque cuando pues me imagino también cuando estaba en su prime yo traba no sé a lo mejor era más futbolero o algo pero Randy Orton es un grande yo puedo decir que su prime ha sido en estos años que han pasado que se hizo mucho mejor el micrófono todavía anteriormente si era como todavía ese que iba navegando iba aprendiendo pero ahorita 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 bueno ahorita está afuera Randy pero estos últimos años viéndolo ha sido casi creo que te puedes ir la cara de la empresa ha manejado a muchos ha hecho a muchos y sigue siendo top sí y en los giros también quedado como carácter o sea el personaje nosotros lo concebemos de una forma y lo que hizo ahora con Matt ¿no? todos o sea todos nos escandalizamos para nosotros somos como o sea siempre nos encanta ver a Matt Riddle y nos encantaba ver a Matt Riddle y a Randy Orton juntos o sea sí es un carácter impresionante la verdad y es de los de las pocas personas que realmente te hace sentir eso que cuando está hablando por el micrófono te tiene poniendo tensión y que hasta la piel chinés no te puede llegar a poner sí y aparte como tú dices Ángel si los que los que lo conocen dicen que internamente es un mentor y que apoya y que trata pues eso lo hace todavía más valioso para la W porque sinceramente en esta carrera me imagino el ego es bien fácil que te juegue una mala pasada y que solo quieras crecer tú pero si si aparte de eso quieres profesar y hacer que otros crezcan eso te hace más longevo y cuando la gente se entera de eso creo que te vuelves una leyenda y creo que con Randy Orton ya se empieza a conocer esa parte madura esa parte también de devolver todo lo que sabe y bueno por eso y junto también con la capacidad físico atlética que tiene o sea realmente es un pero a mí me pasa con Randy me pasa con Randy que lo siento atemporal o sea tiene todavía una calidad impresionante luchística su personaje lo ha modificado y se ve todavía o sea fresco vigente y se adapta muy bien dicen dicen que los que los hombres entramos a nuestra madurez entre los 35 y los 50 así que él está él está ahí nosotros apenas vamos a entrar así que agárrense va a estar bueno esto y ahora y ahora que vienen por ejemplo sabemos que vienen un montón de eventos en vivo justo lo del de en México quisiera saber cuál es su evento premium en vivo chicos el tuyo cuál es Ángel si tuvieras que escoger uno de participar en uno no como de a ti o sea a ti que te guste el que más te guste de presenciar a mí me gusta muchísimo Elimination Chamber ok a mí el Royal Rumble Royal Rumble muy bien la neta sí me parece muy chido el formato también y muy la neta o sea como público se me hace que es puro fanservice es de que o sea está todo el tiempo emocionado y sí me quedaría con el Royal Rumble perfecto pues bueno chicos ¿están listos para las preguntas de los fans? échale ay estas preguntas de los fans van a estar con todo a ver sin filtro a ver pues dice nada que te regañan a ver acá Adrián ¿cuál sería tu nombre de luchador? Kuz el Panteonero Kuz el Panteonero me encanta me encanta a ver por acá este a ver acá ¿quién era tu luchador favorito aparte de la mole? ¿quién era mi luchador favorito? es para mí esa pregunta pues a ver sí pues aquí lo pusieron en general definitivamente Rob Van Damme ok muy bueno muy bueno porque le gusta sí sí porque le gusta tener varias y volar mucho Rob Van Damme muy bien a ver en este a ver por acá dicen Ángel ¿te gustaría enfrentar al luchador español Acción? sí definitivamente tiene poco que acaba de debutar en NXT está haciendo bien las cosas es el único enmascarado ahorita que tiene NXT y pues sí ¿por qué no? y también darle la bienvenida acá en main roster ok ok muy bien a ver aquí vamos con otra es que muchas son de que ¿qué te vas a poner de vestir y cositas así? está bien no pasa nada a ver esta esta está chida para los dos ¿cuál es tu diseño de campeonato favorito? bueno ¿cuál es tu campeonato favorito? bueno sí ¿cuál es tu diseño de campeonato favorito? a ver vamos con pues bueno acá ya se unificó pero yo traje este perdón está al revés está al revés sí pero ahí hace falta hace falta que le pongas el periódico al marcador tu nombre este ya no existe como tal pero ahora que se unificaron pues este es uno anterior y este se supone oficial es auténtico está auténtico pues muy bien es de la WWE muy bien y el tuyo yo voy con el de los Estados Unidos el actual el que está ahorita del águilas si lo ven en vivo se ve muy 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 bonito el relieve que le hicieron con el águila con la bandera y todo está muy muy bonito a mí me gusta mucho el de divas a ver vámonos con la última pregunta por acá espérame espérame vamos a ver la primera que te aparezca esa Adrián cómo personalizarías tu cinturón es que luego si digo otra cosa van a decir pues no sé yo le le pondría eh hijo no sé un 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 vivo porro un porro sería faltable el respeto el que yo el que yo no 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 pero no es un cinturón de la compañía es un cinturón tuyo cómo personalizarías tu cinturón pues le pondría si tú si tú dijeras va a haber un campeón de radar cada semana y vamos a estarlo entregando le 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 pondría así la neta es que sí le pondría florecitos así de canadis de verdesón el también tal vez la bandera rastafari ahí una rasta del Bob Marley así me gusta mucho todo la la el sentido armónico de la de la cultura de la legalidad pero pero hasta ahí y nada más muy bien me encanta y tú tú ángel cómo lo personalizarías cómo exacto le pondrías un delfín o qué ángel con un con una con una con una vocilita que no pues la neta yo sí lo haría muy del norte poniéndole su cerro de la silla poniéndole eh algún cabrito o algo pero sí lo haría muy norte yo sí me me apasiona mucho decir que soy de Monterrey pero el cabrito embarillado embarillado al cien por ciento pues como es uno derecho está padrísimo pues bueno vamos a cerrar con la última pregunta random le voy a dar por aquí y la primera que salga a ver esta sin miedo al éxito la primera Mariana CQ9 dice si pudieras luchar contra alguien de Hall of Fame ¿a quién escogerían? a ver ángel ¿a quién escogerías? no tiene no tiene mucho que se retiró pero definitivamente creo que sería algo muy mágico enfrentar a The Honor Taper que acaba de ser exaltado al salón de la fama sí me encanta seguramente un día volverá Adrián pues yo creo que Shawn Michaels me iría por el gran Shawn Michaels porque que me mete una patada esas giratorias y yo sobre todo creo que también una de las cosas que me